¡Gracias! 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 ¡Sucha! ¿Cómo están? ¡Oh Dios mío! No hablan Español! ¿Cómo estás hijos? ¡Wow! ¡Nice! Estelita, se mira muy precioso ¡Gracias! Ok, entonces, vamos allá del otro lado a subirlo ¡Wow! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos, Estela! ¿Cómo se siente? ¡Feliz! ¡Feliz de tener ya Estelita con los 15 años, muchachas! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vamos para Isbosto, muchachos! Estoy muy orgulloso, me siento contento, feliz, nervioso De todo un poco, ¿verdad? Creo que es normal Ahora vamos para la sección de puerto Este es mi papi El Mago ¡Vamos! 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 Calv one! ...con un corazón sincero y humilde Te presento de ti Quiero renovar mi compromiso y mi amor contigo Con jesus y con el evangelio quiero decir buenas noticias Y por mi, en medio y por mi vida quiero hacer una buena noticia ...de mi nieta Yo se porque esto es un día tan especial para ella cumplir sus 15 años espero en Dios que cumpla muchísimos años más es lo que yo puedo decir agradecida por Dios y por todo lo que nos estamos acompañando Dios lo bendiga bien hermanos estamos muy acostumbrados a ver a Eterna en el altar porque es una de las mejores servidoras del altar que tenemos en la parroquia de donde venimos San Patricio y de verdad que ver la libertad hoy bendiga de quien se viera pues nos llena de mucha alegría porque sabemos que es una niña tan aplicada tanto que gusta de Dios no solamente como servidora del altar sino en nuestro grupo de oración siempre está constantemente ahí alegrándonos con la batería o con el pago de verdad que nos llena de mucha alegría estar aquí compartiendo tu fiesta de cumpleaños te deseamos de todo corazón que sea muy feliz el día de hoy y que Dios sea siempre el centro de tu vida Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.